La República Dominicana aparece como uno de los países que presentaron mayores reducción de la pobreza monetaria en los últimos años, junto a Chile, a Panamá y a Uruguay. En ese tenor, la pobreza general del país pasó de 39,7% en el año 2012 a 23% al cierre del 2018, lo que equivale a que aproximadamente más de un millón y medio de dominicanos lograron salir del umbral de la pobreza en los últimos seis años. ¡Aplausos! Tome nuestro link, está apareciendo en algunas respuestas, tome el link, copielo, envíelo a sus amigos. Mientras más personas reciben la información, pues más personas van a estar más claras a la hora de salir a votar en las elecciones venideras y evitar que nos sigan acorralando y que perdamos el país. Recuérdense, es muy fácil, se suscriben, cuando entren a YouTube se suscriben y le dan a la campanita y cada vez que nosotros subamos un material informativo por aquí, usted va a recibir una notificación informándole que hay un cambio en la página. El gobierno dominicano entregó el salario número 13 del 5 al 12 de diciembre por un monto de 19.922 millones de pesos. Así lo informó José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, quien dijo que todo el dinero está depositado en el banco debido a que se estipuló en el presupuesto. Contrario a otros años que había que buscarlo prestado, ya el 12, todos los empleados públicos habrían cobrado de acuerdo a lo que ha dicho el ministro de la Presidencia. Peralta dijo que el presidente autorizó pagar primero a los pensionados y militares, educación, salud y luego a los demás empleados del sector público. Dijo que el año pasado el monto de la regalía era unos 17 mil millones aumentándose a 19.911 por los incrementos salariales aplicados a algunos sectores. Todo eso luce muy bonito. Lo que el señor Peralta nos dice es que ha habido un aumento de 2 mil millones en esta regalía, fruto del aumento también de las cantidades de botellas que el gobierno de Danilo Medina ha dado a compañeritos, amantes, tanto hombres como mujeres y a vividores que ellos, la gente del PLD, han convertido en parásito. El gobierno espera que el salario número 13, junto a las actividades propias de diciembre, dinamicen positivamente la economía. Una economía que el PLD, que Danilo Medina y ese grupo de mafiosos han destruido y que solamente está abundante en los periódicos y en los programas de radio, televisión y de internet, que reciben dinero del erario público, lo mismo de las botellas que están tanto dentro como fuera del país y de algunos organismos internacionales que a base de préstamos destruyeron la República Dominicana. Para esa gente, la economía está bien. Para el pobre de a pies, la economía dominicana es una calamidad. Recuerdo que 20 años atrás, la llegada de la época de Navidad o Nochebuena, eran días de alegría familiar, de unificación en la vecindad, de comportamiento y solidaridad. Hoy, todo eso se ha perdido. Ya no hay amigos, no hay vecinos, no hay intercambio entre la vecindad, ni humanismo, ni religiosidad. En los hogares, en el momento de la cena, donde se junta la familia, se dialoga y se reflexiona entre padres, hijos y familiares, también de amigos. Ya eso no se ve, porque todo eso se perdió. Se habla de una regalía pascual, de un cheque número 13, cuando la realidad es que el cheque número 13 no le llega a los hogares dominicanos pobres y empobrecidos. Se sienten sin aliento y sin alegría, pues lo que predomina es tristeza, desesperanza, temores por la vida, escasez alimenticia, entre muchas más. Sí, puede encantar victoria en esta regalía pascual. Eduardo Quiñones, cuñado del presidente de la República, que recibirá un cheque número 13 por 568 mil 139 pesos, una de las tantas botellas que tiene el gobierno. Recibirá alegría el otro cuñado del presidente de la República, Luis Ernesto de León Núñez, cuñado del presidente Danilo Medina, que recibe 695 mil pesos, también recibirá alegría. Cintia Rosario, que cobra 114 mil en Indotel Indicom, ayudada por Rodríguez Temarchena, 490 mil y le paga 45 mil más. O sea, eso puede encantar victoria en esta regalía pascual. Puede cantar victoria en la regalía pascual. Euclide Gutiérrez Félix, que gana 800 mil mensuales, más su hija, 82 mil en la misma institución. Euclide gana 800 mil mensuales. Esa gente sí puede encantar victoria. Puede cantar victoria a la hermana de Rodríguez Temarchena, que cobra 189 mil en educación. Eso van a celebrar la Navidad con un doble sueldo que no se han ganado. Un doble sueldo botella, un doble sueldo que el gobierno le ha dado a una serie de compañeritos y de compañeritas, simple y llanamente, porque son los que le hacen el juego y el rejuego. Puede cantar victoria a la hermana en el cuñado del presidente Danilo Medina, que cobran un millón mensualmente en el gobierno. De igual manera, el hermano de la primera dama, que cobra 250 mil como embajador alterno aquí en Nueva York. Ese puede cantar victoria y celebrar su doble sueldo. Lo mismo, el hermano del yerno de Marchena, que es proveedor de la Dicom y cobra 115 mil como narrador. Ese puede cantar victoria en este doble sueldo. Los hermanos de Temo Montaz, que han cobrado 200 mil y hecho contrato de 23 millones con el Estado Dominicano. Esa gente que va a recibir el sueldo número 13 como botellas, como gente que ha sido favorecida por el gobierno del PLD. Esa gente sí que puede cantar victoria. La hija de Monchi y Fadul, que cobra 200 mil en industria y comercio. Esa puede cantar victoria y celebrar el doble sueldo. Lo mismo, la hija de Reinaldo Párez Pérez, que cobra 160 mil en la Embajada de España, viviendo en República Dominicana. La hermana y la hija de Gonzalo Castillo, que cobran 217 mil 500 pesos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Para eso, la Navidad es buena, porque esos tienen todos estos años del PLD cobrándole dinero al erario público sin trabajar. Mientras que el hombre de a pies no tiene ayuda, no tiene quien le lleve una canasta. Mientras el dominicano de a pies, el gobierno le da canática, famélicas a estos funcionarios, a estos hijos de estos funcionarios, a estos vividores del erario público, le dan canastas de 45 mil y 50 mil pesos. Motivos suficientes existen para este escenario social. El país vive en esta Navidad en un estado de zozobra, de pérdida de valores y de armonía. A pesar de que el gobierno a temprano momento entregó el llamado sueldo 13 a los empleados públicos y al sector privado, ha comenzado también desde el gobierno. Se hace con la intención de reactivar la economía y crear un boom político. Esto de hacer bien hace mal. Si el objetivo es que la familia tenga dinero para la cena de Navidad, una cena, repito, famélica, que se duplica fruto de una economía enclenque que cada día destruye más los hogares de los desposeídos, pues ya las personas no tienen dinero para esa tradicional cena y cubrir otras necesidades que para la fecha se demandan. Por lo que muchos dominicanos tendrán que recurrir a tomar dinero, dinero prestado al módico 20, y eso ustedes lo saben tanto como yo, otros tendrán que recurrir a pedir una cajita navideña de las que nuestros gobiernos nos tienen acostumbrados para la fecha, si es que tienen suerte y se resisten al atropello y a la humillación que hace el gobierno y hace a los políticos para esta fecha. De manera que, desde nuestra perspectiva y partiendo de las realidades sociales y económicas que vive el país, las navidades no serán las mejores y estas pintan que serán peores que las anteriores, porque la politiquería está sobre la mesa y el ego, trapizondas y diabluras de los que están en el poder o se sienten con el mismo, hacen lo que les da la gana con tal de avergonzar cada vez más a un pueblo que se acostumbró a pedir y lo convirtieron en una nación de pedigüeños. La navidad que el doble suerdo la van a disfrutar, estas botellas como los hijos de Bauta Roja que cobran 78 mil en el gobierno y una de sus hijas o la hija de él cobra 120 mil, el hijo de Felucho Jiménez que cobra 440 mil mensual, los hijos de Lucía Medina y los sobrinos que están sobre los 125 mil en Indotel, eso puede estar bien. Han cogido todos estos años dinero y van a coger un doble sueldo que no se han ganado y eso es un robo al erario público. El hijo del director del DNI que cobra 120 mil en Indotel, Indotel que se ha convertido en la alcancía del partido y del gobierno. Ahí caen todos los hijos de los funcionarios para llevarse los chelitos del pueblo mientras el pueblo se muere de hambre esta navidad. La familia del presidente de la Junta Central Electoral que cobra 1 millón 53 mil 125 en el gobierno para que este hombre, el presidente de la Junta haga y deshaga favoreciendo al gobierno de Danilo Medina. Va a celebrar la navidad con mucha grasa y con mucha moña. El nadador Marcos Díaz que cobra 187 mil 500. O el merenguero Pochi Familia que se lleva 125 mil como embajador sin trabajar, eso pueden estar bien. El periodista Delis Erasme que cobra 250 mil hablando pluma de burro en la televisión y en la radio dominicana. El merenguero Caki Vargas que se lleva 87 mil, más los 100 mil que se lleva su hermano. Esa gente está bien. Esa gente va a celebrar la Navidad. El caso de Johnny Ventura que está con Lionel pero no renuncia a cobrar 50 mil. Ese va a recibir también su regalía pascual. Millie Quesada que cobra 50 mil en Cancillería pero le dan casi todas las fiestas vía turismo en Navidad para que ella con una pista haga y deshaga y se lleve el botín. Esa va a celebrar la Navidad. El hijo de Papa Molina que cobra 37 mil 550 con 50. El hijo de Juan Bosch va a celebrar la Navidad con 2 mil euros. Sin hacer nada a León Bosch García. El mismo caso Pavel Elías Núñez Ramírez que cobra 100 mil pesos para hacer cuentos de camino. Eso van a celebrar la Navidad. El mismo caso Rosiris Estela Silvestre, hermana de Sonia Silvestre que cobra 60 mil en el Ministerio de Cultura. Esa va a celebrar su Navidad. Lo mismo el vago de Federico Herminio José Enríquez Graterox que cobra 220 mil en el Ministerio de Cultura. O Edis Alberto Sánchez Rosario con 2 cheques, uno de 23 mil y otro de 100 mil. Ese va a festejar la Navidad a su antojo. José Gabriel Alcántara Almanzar con 310 mil 776 pesos con 3 centavos. Ese también va a cobrar la Navidad. O el general que compró todas las cédulas para que Danilo llegara en el primer cuatrenio. El general Daniel Martínez L. que cobra 220 mil pesos. El general Guizó con Longaniza. O Juan Rodríguez Nina que cobra medio millón de pesos. Esa gente está bien. Pero el pueblo no. El pueblo sigue jodido. La cuñada del presidente Danilo Medina, hermana de la primera dama que cobra 320 mil. Entonces no me vengan ustedes a hablar. No me vengan a hablar de regalía pascual, del sueldo número 13. Cuando la realidad es que el que necesita realmente celebrar la Navidad, que es el pobre. Lo que recibe es alita de cucarachas con patitas de grillo. Serán unas Navidades ensombrecidas causadas por la delincuencia. Atracos, asesinatos, altos precios en los productos necesarios para la cena, represión política, casos insólitos de corrupción. Todos de modo alguno afectan la paz social y la Navidad. Es una Navidad sin paz. No hay dinero. Hay desempleo. Ya los hogares no se pintan ni se engalanan con cosas alegóricas. De todos modos, exhortamos a los dominicanos pobres, empobrecidos y desempleados, a que no pierdan la fe ni la esperanza de que vendrán Navidades mejores a partir del 2020. Y esta tarea, esta tarea debe ser de todos. Producir un cambio radical y perder el miedo para poder rescatar la patria, secuestrada por una asociación de malhechores que desde la política se robaron el país. Viene una Navidad triste, como hemos pasado las últimas Navidades. Usted seguirá empobrecido porque este grupo de delincuentes que están tanto en el PLD, que están tanto en el gobierno como en la oposición, se encargaron de destruirlo todo porque se asociaron, eso lo hemos dicho ya muchas veces, hasta la saciedad y se lo repetimos al dominicano. No, tienen que dejar de estar pensando en una cajita en Navidad, tienen que dejar de estar pensando en 500 pesos para un pica pollo o en una botella de romo para cuando venga el día de las elecciones. Tenemos que crear conciencia, cojanlo todo, cojan todo lo que le den y a la hora de ir a las urnas, entonces voten con conciencia. Serán unas Navidades muy tristes, serán unas Navidades con más pobreza que nunca, serán unas Navidades donde el dominicano va a sentir el peso demoledor de la miseria, de la miseria de allá y de la miseria de los dominicanos que estamos fuera y acorralados, que no podemos ayudar como quisiéramos porque también nosotros estamos pasando vicisitudes allende los mares. El gobierno ha entregado el cheque número 13, pero ya no hay circulante porque muchos habían cogido ese dinero prestado hace mucho tiempo y si acaso muchos se acostarán con el estómago vacío, los funcionarios disfrutarán de buenos ponches, de buenos vinos, de buenos whiskeys, de mucha manzana, de mucha uva, de muchas pasas, de muchas nueces, mientras que el pobre, ese pobre descamisado que no tiene quien le escriba, tendrá que conformarse con aire, tendrá que conformarse con la música antigua de la Navidad que tenemos, porque ni siquiera eso, los artistas se vendieron, los periodistas se vendieron, la sociedad se perdió, la iglesia no es la misma, la sociedad perdió su norte y la división también acabó con todo. De todas formas, el horizonte nos llama a cambiar y nosotros tenemos que ejercer ese voto de castigo cuando en febrero y en mayo que viene a los dominicanos nos toque cambiar este gobierno malvado, este gobierno destructivo, este gobierno de delincuentes que se convirtió en una asociación de malhechores que encabeza el presidente Danilo Medina. Qué vergüenza, qué pena, qué sin sabor, llegar a la Navidad más pobre de lo que estábamos y empezar un 2020 endeudado sin saber de dónde va a salir la plata para pagar lo que se tomó prestado. Mirar, mirar más allá del horizonte, recordarse que por muy oscuro, por muy oscura que sea la noche, el sol ha de salir para todos y es a nosotros que nos corresponde dar un ejemplo de moral, de orgullo cuando vayamos a las urnas a decirle no más al gobierno de los hijos ladrones que nos legó un tal Juan Bosch.